Dios me va a agradar lo que ha hecho Lo ha hecho con todo el corazón Ha hecho tantas cosas para Dios Y lo mejor que lo ha hecho con mi corazón Todo el corazón Esto de aquí es espacio nuevo que no había antes Aquí pueden ser algunos músicos Sí, los músicos, los calores que van Vamos aquí en la puneta Ajá, es cierto Aquí en este lado es que les digo que pueden estar ustedes Ajá, sí, sería buena idea, excelente idea Y por cualquier cosa también se puede salir fácilmente Y la casa, ¿qué dices? ¿Por dónde es por acá? Aquí es la otra calle para abajo Vieron programado algo Podría llegar hasta por aquí el carrito quizás Y así caminar nomás para ahí Ajá, mira Es cierto Pero aquí se puede entrar con este carrito Ajá, sí Este carrito no está con una arruga en la cara No, a veces este carrito no se cae en cualquier lugar Es de guerrero, los menos guerreros Sí, es bien guerrero Hasta ahorita nunca se ha pinchado Bacama ¿Cómo no? Cuando se ha pinchado el sapo No me di cuenta No me di cuenta Cuando estaba el propio de aquí de actuación esos días Ah, sí, es cierto Si no puede ver qué pasaba con el agua Sí, es cierto Ya le iba a decir que este carrito es muy guerrero Pero es de pincho El guerrero no está aquí en los buses Ah, eso sí Es que le den buen buses Usted le gusta mucho el campo, va? Sí, bonito el campo Sí, muy bonito el campo Sí, muy bonito el campo Se enferma menos Se enferma menos Ajá, se enferma menos Se enferma más aire Ajá, exacto Como hay árboles cerca Sí, todo, todo bonito Sí, todo, 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 todo Se enferma menos Cuando ya crezca, en verdad Cuando ya crezca, en verdad Cuando ya crezca, en verdad Si Todo sería bonito Lo bueno para vos Yo creo que Compartir Compartir Y eso Es lo que Dios te gusta De nada Sí Te compartamos Con los demás Y como sabes administrar Dios te va a bendecir mucho Sí Exacto Yo le iba a decir que Dios te va a dar la vida Para que me crezca todo esto Cama, fíjese que usted es bien afortunado, fíjese Claro, querido Porque Imagínese que Dios como lo ha bendecido Y también lo ha bendecido de una forma grande Porque imagínese que no tiene a su papá lejos Sino que los tiene bien cerquita Ajá Los tiene acá en el mismo lugar O sea, prácticamente tiene, o sea, todo completo pues Tiene su familia, tiene su papá, todo, todo Ah, todo Ajá Es una gran ¡Adiós! Todo bien bonito Ahí está Jansi Las señoritas ahí Y hemos llegado Hoy sí ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Te vemos Sí Hemos llegado Bonito tú Sí Muy bonito ¿Qué tal le pareció todo? Está precioso todo ¿Verdad que un gran cambio a como era todo hace? Sí, es un gran cambio Sí Una semana también Ajá Es cierto De bastante grado Sí Así es Hoy sí vamos a ir a ver cómo ¡Ay! ¡Ay! Gracias Diego ¡Ay! Gracias por estar Quería conocer de cerca Quería ver cómo estaba ¡Ay! 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 Nada más les tocaba ver las máquinas pasar, camiones, la gran polvazón que les hacían! Y ahora muy diferente todo Hasta aquí mira diferente cómo están allí Es cierto Y es cierto Y que en un momento hasta pensó de que ya no lo iba a volver a ver y que cuando fue la gran sorpresa que lo vimos hasta más recuperado así casi de la noche a la mañana ya sin oxígeno ya más recuperado Mi deseo de que cuando estaba en Estados Unidos era eso Sí Y yo te invité a ir a bajar a mi hijo en la última vez Sí Pero mi vida bastante Más de un año ya ¡Uh! Sí Y cada vez Y cada vez Muchísimos más Y cada vez lo vemos hasta más recuperado Primero es que Sí Pronto yo me voy a quitar los bienes de todos Sí, bastante Un bien natural Sí Así es que Ya no quito tiempo Yo le bendiga grandemente Bueno Gracias 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 Y listo para mañana, verdad? Listo para mañana Así, ahí se alista Primero de Dios Sí, primero de Dios Y estaremos Vaya, está bien Se alista mañana, tiene que estar en las primeras sillas No tiene que venir a dejar un área para que los que vayan enfermos Que vengan por humedad a parte Sí, es cierto Pero mañana los piernas ahí Sí Sí Ah, sería bueno te lo hicieran Ajá, porque el tuyo es por humedad Ajá Así como una área de Así como la parte de la casa cama Así como de ajá, por ahí un montón de sillas Ajá, o hasta el frente también Dejar una zona solo para personas así Gracias Sí Ah Sí Yo venía de la casa Y vi el gran puño de gente ahí esperando Tenemos una duda ¿Qué están esperando aquí? Cambias a cara mexicana Es que vieras que cuando este me dice algo así Vieras que me pone como ¿Por qué? En duda ¿Por qué en duda? Ah ¿Qué pasó? ¿Cuál es la duda? ¿Qué están esperando aquí? Es que se están tourneando para entrar a... Es que está bien ¡Cama! ¡Vaya a probar cómo está! ¡Cama! ¡Vaya a probar cómo está! ¡Vaya a probar! ¡Vamos! 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 Está bien helado ¡Bastante, pueblo! ¡Cama! Entonces no se han ido tú Yo pensé que todos habían ido ya ¡No, hombre! Imagínate No te creo Allá en México así todo Huela Y cierran cuando entran ¡Cama! ¡Mire cómo sale de humo, ve! ¡Mire cómo sale de humo, ve! Pero... Ese es de lo... Por eso, de lo helado ¡Por favor! ¡Está rico! ¡Vale, entramos! ¡Está rico! ¡Está rico! ¡Sí! ¿Y por qué cierran? Porque si no se... No se... No se... No se... ¡Ah! ¡Que huelen! ¡Cama carne todas ustedes! ¡Cama pollo! ¡Algo así! ¡Bien rico huelen! ¿Quieren? ¡Puros sopes odios! ¡Ah! ¡Pero huele realmente! ¿Qué es lo que están haciendo? Adentro están marinando ¡Solo! ¡Marinándolo! ¡Ah! Y están hasta ensueteradas o cómo ¡No, hombre! ¡Ah, sí! ¡Bueno! ¡Pues no aguantan! 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 ¡Cama! ¡Entre! ¡Usted ha andado hasta en el Polo Norte! ¡Vente, Cama! ¡Cama! ¡ice viente! ¡Que viente! No caíste un enviado y los andamos. Nos andaban, pues. Sentados. ¿Y como hacen para saber... ¡No, no! ¡Pues no! ¡Ya está rico! Está rico. ¿Y cómo hacen para saber que no quiere estar adentro? ¡Achoco! ¡Aca, cuága! A Choco. ¡Ya lleva el tiempoきたzan a conseguirlo! Imagínense, esto se bloquea y.... ¡No se puede abrir! ¡Cama Elleros! ¡Que broma le diga! ¿Y este helado de aquí? ¡Cama? ¿A Kevin? Ah, no entras Si es que es claustrofóbico ¿Cuándo es la reunión y después no puedo estar? No está tan fácil No está tan fácil ¿Le cuento el chiste del hermano? Ya está en su veterana El video está preparado ¿Le cuento el hermano? ¿Le cuento el hermano? ¿Le cuento el hermano? Los caballos en caballos Los caballos en caballos ¡Ay, ay, ay! Pero el siguiente va a ser usted Es que hace 15 minutos que tardan 25, 24 ¿Y por qué es malo abrir usted? Así las dos puertas No es que sea malo Y después el pollo se puede arruinar Si no es fría ¿Ven a probar? Este vale 20 minutos para el grupo No hombre, ahorita ya tenemos marcas en la media hora 35 minutos No, no quieren Ahorita vaya a otro grupo Aquí están listos Quiero ver, quiero ver cómo es ¡Hola, niños! Descansen ustedes ahorita ¿Qué lado se siente? ¿Qué lado se siente? ¿Qué lado? ¡Ven para acá! ¿Cómo estará la soma? Dice Dice el que Aquí la ponemos nosotros No, el grupo que va a entrar Vos a la una Está bueno porque ya ando Se tomó pastilla Se tomó pastilla pues No te creas ¿Las sodas no agarran ese olor del marinado? No ¿No la agarran? No Porque se siente bien fuerte Pero está rica además ya El olor va Coincluido con la sodas ¿Quién no quiere? Es una bebida Eso es de los... Te lo ruina prácticamente No, pero eso huele riquísimo Sí, huele rico como para comer No, para tomar Te pones el juguito del pollo Así crudo te lo vas a tomar Yo si me lo tomo En crudo Sí Si Si Yo si me lo tomo En crudo Ay que te he dicho Creo que el consomé se toma crudo Pero eso Pero eso Taza perri le meto a la comer Puro ajo extravo Ajá Un hermano Un señor Sí No, pobrecita No, pobrecita La madre muere Ha andado caminando Mira, se deja aquí el circo Ya dice Se está abogando Que no abre Que no abre Calma, ni diga eso en broma Calma, metí a la Fátima ¿No? La hermana Y sin sueterada pues, hermana Dios Y la hermana No se salía Eh, que helada viene, hermana Bien helada pues Dios guarda este Que río viene Que río viene Que río viene Cama, ahí está la alondra Dicen, Cama Hasta la alondra Hasta la alondra Hasta la alondra Permiso, permiso, permiso Que vamos a herrar hija Cama, entre Ventre Es que no puede estar abierta la puerta No, la que va a estar abierta No, la que va a estar abierta No, la que va a estar abierta Y mire, si voy a grabar allá adentro Cama Adentro está la alondra Sí, allá tenemos que no a la reunión Ah Vaya, esta es la duda Mire, para mí, mire, ya tendría que estar más fría Ya tendría que estar más fría Ya tendría que estar más fría Para la hora que la han metido Para la hora que se metió Sí, está muy tibia Y el problema es que El pollo Bueno, a la que no Y ahí le van a dar Después de todo eso Creo que esta es tu cara y tu cara Sí, eso sí Sí Y después de esto le van a dar más No, no, no ¿O así queda? Es plástico No, es que no lo agarra Pero si el saborcito le puede quedar Bueno, si le cae, sí va Pero no le ha caído Pero no le queda En las orillas, Cama No le queda, Cama Ahí pregúntale Y está buena Otro va a salir Otro, otro sale Otro caído, otro caído Otro caído ¿Qué trata de eso? La alondra Hasta chorreada tiene ¿De qué se trata? Huela La alondra cocinera, Cama Mire, mire Está, estaba en la nube En el invierno Quiero ver cómo Es muy pálida Ajá Trae cara de huerto, Cama No, más que lo único es que me acababa de bañar Me dejó el pelo mojado y todo ¿Estaba todo bien? Hola ¿Qué es? ¿Para que la tome? ¿Para que ella? ¿Para que la tome? No, no tiene Alondra, para que la tome En el chambol Otro, otro Otro, otro ¡Todo, todo! ¿Para que la tome? El chambol En el chambol Ahí viene, mire Ahí viene, mire Ahí viene, mire ¡Armando! ¡Vamos para la reunión ya! ¡Bajate que nosotros vamos para la reunión! ¡Son 15 minutos dijo Cama! ¡Ay Dios! ¡Ay Cama! ¡Pues hubiéramos entrado! ¿Para quién le puede entrar? ¡No! ¡No hay que entrar! ¡No hay que entrar! ¡No hay que entrar en un refrigerador y ya! ¡Sí! ¡Pero que el frío no se enciende que esté! ¡Yo sí sé! ¡Ajá! ¡He entrado! ¿Y este quién es? ¡Armando! ¡Lo que sí es que! ¡Sí! ¡Me los está dando a Cama! ¡Me los está dando a Cama! ¡Y a ver! ¡Me los está dando a Cama! ¡Otra otra! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡No! ¡No! ¡Me está nadando va! ¡Este de acá! ¡Sí de ahí! ¡Ya está nadando va! ¡Qué! ¡Qué! ¡Qué astrofobia! ¡Qué! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Ah! ¿Quieres entrar a Cama? ¡A grabar! ¿Quieres entrar a Cama? ¿Quieres entrar a Cama? ¡No Cama! ¡Porque tenemos que ir allá! ¡Oye! ¡Se está armando! ¡Está el seco! ¡Armando! ¡Lo que tienes es que el pollo está helado! ¡Démosle pues! ¡Démosle pues! ¡Démosle pues! ¡Entremos! ¡Mira! ¡Oye! ¡La Cama! ¡El diabo ahí está también va! ¡Mira! ¡Mira ve! ¡Mira ve! ¡Mira ve! ¡Mira ve! ¡No! ¡Ey! ¡No! ¡Eso me quedó así! de una mexicana alvin hola pues dicen aquí se van a quedar toda la noche armando seco armando el diablo yo creo que si hubieran dicho si más 16.34 por eso oye